Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos otra vez en este cuarto encuentro del Simposio Internacional sobre África y las Relaciones Internacionales y las Relaciones Internacionales de África. Para mí es un placer estar como moderadora de este panel, mi nombre es Silvia Perazo y voy a moderar a cuatro grandes académicos que nos van a hablar sobre socios no tradicionales de África, sobre todo las Relaciones del Medio Oriente y África, que por ahí son menos conocidos que algunos socios tradicionales de quienes hemos hablado ayer. Les vamos a recordar algunas de las normas que tiene esta sesión académica. En primer lugar, les vamos a pedir a cada uno de ustedes que todas las preguntas que ustedes tengan y que quieran hacer, las hagan mediante la herramienta del chat. Y recordarles que cada uno de los panelistas tendrá entre 10 y 12 minutos para hacer su presentación. Voy a tener la ingrata tarea de pedirles que redondeen o que cierren su exposición, que es horrible porque es fantástico escucharlos a todos, pero es únicamente para poder lograr un intercambio fructífero con todos los que nos acompañan, que han sido por lo menos los días anteriores más de 200 personas. Y poder intercambiar la mayor cantidad de preguntas posibles y respuestas de los expositores. Los micrófonos y compartir pantalla van a estar únicamente habilitados para los expositores. Y queremos recordarles, como lo hemos dicho en las jornadas anteriores, que en caso de un ataque cibernético, la organización del evento cerrará inmediatamente esta sesión y les mandará por correo electrónico el nuevo vínculo para poder continuar normalmente con las sesiones. Y quisiéramos recordarles nuevamente que solamente se van a emitir certificados para aquellas personas que hayan cumplido en este seminario internacional, en este simposio internacional, con el 80% de asistencia a las sesiones. Para ello, y una vez más, y tal como hicimos en las sesiones anteriores, les vamos a pedir a todos ustedes que se logueen con el nombre y el apellido para poder reconocerlo y proceder a la toma de asistencia. Así que por favor, quienes no lo han hecho, coloquen su nombre y apellido como usuario para que los podamos identificar. Muy bien, y ahora sin más prolegómenos, vamos a pasar a nuestro primer expositor, a quien se lo voy a presentar. Vamos a recibir entonces y a escuchar al profesor Sergio Moyamena, quien nos habla desde Costa Rica. Sergio es profesor de la Universidad de Costa Rica y coordinador del Centro de Estudios de Medio Oriente, Semuán, de la Universidad Nacional. Sergio, el piso es tuyo. Desmuteate, por favor, porque no te escuchamos. Podés desmutearte. Habilita el micrófono. ¿Ahora sí? Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos y a todas, a estimados colegas panelistas, a quienes nos ven por Zoom, a los organizadores, pues es un enorme placer para mí participar en este evento con una referencia a las relaciones entre África y la República Islámica de Irán. Voy a tratar de compartir pantalla. No sé si la pueden ver. Sí, perfecto. Sí, ok. Entonces, África ha sido siempre un espacio atractivo para Irán. La ubicación estratégica del continente, su disponibilidad de recursos, la gran población musulmana y el potencial económico capaz de ayudar a evadir las sanciones internacionales y romper con el aislamiento, son factores que han contribuido a dar forma a la política iraní hacia el continente. Ya durante el reinado de Mohammed Reza Pavlevi se manifiesta un interés en el continente a partir especialmente de la necesidad de materias primas y mercados de exportación. Más adelante, una República Islámica enfrentada a sanciones y aislamiento internacional obligó a Irán a buscar relaciones y apoyo en tantos países como fuera posible. Irán adoptó una política de exportación de la revolución que generó inicialmente ciertos antagonismos con algunos gobiernos y poblaciones de África. Ese no fue un episodio muy satisfactorio para las relaciones entre el continente y África. Lo que podría llamarse una primera apertura iraní a África se desarrolla durante la gestión del presidente Hashemi Yerraf Sanjani, quien visitó seis países africanos. Una segunda aproximación se verifica durante el mandato del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Mohamed Khatami. Irán en este periodo de Khatami da un giro pragmático. La retórica de la revolución es reemplazada por cooperación, un intento por promover los intereses nacionales iraníes, especialmente los económicos. Khatami visitó Sudán y Argelia en 1996 y promovió el establecimiento de espacios e instancias conjuntas que se encargaron de dar seguimiento a los acuerdos que Irán había y estaba estableciendo con países africanos. Un tercer y más contundente paso en el fortalecimiento de las relaciones con África es impulsado por el presidente Ahmadinejad, quien hizo significativos esfuerzos para ampliar las relaciones de Terán con las naciones africanas para contrarrestar los esfuerzos internacionales de Estados Unidos para aislar financieramente a Irán, a lo que se sumó también las sanciones de Naciones Unidas, las sanciones de la Unión Europea. A partir de una estrategia sur-sur que pretendía impulsar la credibilidad internacional iraní, promovía el comercio e incorporaba también, obviamente, una carga ideológica. Ahmadinejad visitó África en tres ocasiones y como uno de los alcances de este periodo, a Irán se le otorgó la condición de observador en la Unión Africana. Con la llegada a la presidencia de Hassan Rouhani, en 2013 se inicia un enfriamiento de las relaciones con África. El objetivo de alcanzar un acuerdo en el campo nuclear con la comunidad internacional y la dinámica de la política en el Medio Oriente, donde Irán está comprometido activamente en el apoyo a sus aliados, ha acaparado casi toda la atención de Terán en materia de política exterior. Rouhani es el primer presidente de Irán que no ha hecho ningún viaje a África. Ahora, la relación con África se remite en buena medida a ciertos protagonistas. A lo largo de las últimas décadas son varios los países africanos con los que la República Islámica ha procurado un especial acercamiento a partir de intereses geopolíticos, religiosos o económicos. Algunas de esas relaciones se han mantenido, otras han sufrido fracturas drásticas. Este es el caso de Sudán. Irán otorgó a Sudán una gran atención debido a la ubicación geoestratégica que tiene Sudán en el patio trasero de Arabia Saudí. Y al hecho de ser una puerta de entrada a África oriental, por lo que fue concebido como una piedra angular de la estrategia de Irán en el continente africano. La revolución islámica sudanesa de 1989 se inspiró en la de Irán y debido a sus posicionamientos antioccidentales, ambos países enfrentaron a duras presiones de Estados Unidos y fueron culpados de exportar el terrorismo. Los dos países firmaron acuerdos en el campo del petróleo y el gas en el ámbito de la relación. Pues esta incluyó la firma de un tratado de cooperación para la construcción de instalaciones de armas y municiones en Sudán, el atraque de buques iraníes en los puertos sudaneses, buques de guerra iraníes. Sin embargo, hacia el año 2014 la relación bilateral empezó a descomponerse. Después de que el gobierno sudanés expulsó al agregado cultural iraní y cerró los centros culturales que Terán había abierto en Sudán bajo la acusación de que Irán estaba divulgando el chiismo entre los sudaneses. Sudán es un país fundamentalmente suní. Aunque ese hecho aparece como el detonante de la ruptura, ésta se explicaba también por factores geopolíticos. El gobierno de Sudán se dio cuenta de que estaba muy aislado, incluso en el mundo árabe, y decidió cambiar de demanda. Sudán asumió un compromiso más fuerte con Arabia Saudí, el principal rival de Irán en el mundo árabe, y en marzo de 2016 se unió a la coalición en Yemen contra los rebeldes chiítas judíes, aliados de Teherán. En agosto de ese año Sudán recibió mil millones de dólares de Arabia Saudí y más adelante rompió lazos con Irán. El factor religioso ha sido también origen de fricciones con Nigeria, un país que cobraba especial relevancia para Irán debido a la importancia estratégica como principal productor de petróleo de África, la segunda mayor economía de África, y sobre todo porque más de la mitad de los nigerianos son musulmanos. Como en otros países de África, Irán apoyó la difusión del chiísmo y al principal exponente del chiísmo en Nigeria, que era y es el movimiento islámico de Nigeria dirigido por el sheikh Ibrahim Absatzaki. Esta es una organización militante con un historial de confrontación con el gobierno. En diciembre del 2015, las fuertes de seguridad atacaron uno de los centros religiosos de este grupo y como consecuencia, pues hubo una masacre de casi 400 personas. El mismo sheikh Ibrahim Absatzaki resultó herido y eso vino a enturbiar un poco las relaciones con Teherán, al grado de que el presidente Rouhani llamó inmediatamente al presidente Buhari para pedirle que, bueno, la masacre se investigara, que las víctimas fueran compensadas. Y en todo caso, bueno, pues fue un revés para Irán por cuanto la relación con este importante país africano se debilitó. En el caso de Sudáfrica, pues el balance de las relaciones es menos polémico. Sudáfrica ha sido durante mucho tiempo una piedra angular en la estrategia sur-sur de Irán. La República Islámica fue uno de los primeros países en reanudar el comercio con Sudáfrica tras el fin del apartheid y Sudáfrica ha apoyado las, la, la, el derecho iraní, lo que los iraníes ven como un derecho a la energía atómica, los posicionamientos de Irán en la agencia de energía atómica, en la ONU, pues Sudáfrica ha sido un aliado muy importante. Ahora, otra dimensión importante de la, de las relaciones con Áfricas es, es la religión. Es uno de los factores de interés que motiva la política iraní en el continente. En 2018, casi la mitad de los, eh, mil trescientos millones de habitantes de África eran musulmanes, lo cual constituye un terreno fértil para las aspiraciones de Irán de presentarse como un líder del mundo islámico, ¿no? Y desde el triunfo de la revolución, Irán aprovechó sus embajadas para hacer, para llevar a cabo tareas proselitistas y promover la conversión al chiísmo. Adicionalmente, abrió centros culturales e invitó a una gran cantidad de estudiantes religiosos a llevar a cabo formación teológica en ciudades, seminario como, como Com, ¿verdad? Este, a cien kilómetros al sur de Terán. Y pues ahora hay muchos africanos que están estudiando en Com, concretamente en la Universidad Internacional Al-Mustafá. Y, eh, bueno, ha sido un, uno de los medios, ¿verdad? De soft power que Irán ha venido a promover en el continente. Ahora, en el campo económico, las relaciones, eh, aún cuando el comercio, las inversiones han crecido en los últimos años, las relaciones, eh, económicas no son significativas. Eh, ustedes ven en este esquema, eh, lo que ven, eh, hacia abajo, a la derecha, en un círculo rojo, eh, corresponde, en un color como morado, corresponde al peso que tiene África en las relaciones, en las relaciones económicas de Irán y, concretamente, en las exportaciones. Es prácticamente, eh, insignificante, ¿verdad? No, no estamos hablando ni siquiera de el, el uno por ciento de el comercio iraní. Finalmente, un factor que ha enturbiado, eh, las relaciones de Irán con África, pues, eh, es el aventurerismo político en el que ha incurrido, eh, en algunas ocasiones la República Islámica. Pese a que la política de exportar la revolución que generó ciertas tensiones, eh, se revierte al final de los años ochenta, las relaciones con algunas naciones africanas, eh, se ven afectadas a partir de, de, eh, de acusaciones planteadas contra la, la injerencia iraní en asuntos, eh, internos de los países africanos. Por ejemplo, Argelia rompió relaciones con Irán en el noventa y tres, eh, a partir de una acusación de que Irán estaba apoyando al Frente Islámico, eh, de salvación. Senegal y, y, y Gambia rompieron relaciones con Irán en el 2011, cuando se descubrió un supuesto cargamento de armas iraníes que, que tenía como destino Gambia, ¿verdad? Y que fue interceptado en Nigeria. Y recientemente se ha acusado a Irán de apoyar al grupo militante Al-Shabaab en Somalia, ¿verdad? Lo cual, por ejemplo, ha limitado las posibilidades de Irán para fortalecer sus relaciones con un país muy importante como Etiopía, ¿verdad? Del mismo, del mismo modo, las relaciones de, de Mali con Irán se vieron ensombrecidas por el aparente apoyo de, de Teherán al movimiento separatista Tuareg en el norte de Mali. Como conclusiones, eh, el balance de las relaciones entre Irán y África hacia el año 2020 presenta resultados mixtos, al menos para Teherán. Por un lado, se ha ampliado la relación comercial, aunque todavía en términos poco significativos, y se ha conservado el apoyo político y diplomático de naciones claves como Sudáfrica. Pero, por otro lado, eh, la exportación del modelo, eh, religioso iraní, salvo muy pocos casos, ha sido muy limitada. Es decir, esto no ha tenido los éxitos que, que Irán había esperado. Pasa lo mismo con América Latina. Eh, y más allá de, eh, la expansión de las relaciones que fueron promovidas con África durante la presidencia de Madrid, ya los resultados son todavía, eh, muy limitados. Irán ha tenido un alcance mínimo. Junto a esto, las acusaciones de injerencia han llegado a afectar de manera significativa las relaciones con países como Sudán, eh, como lo hemos visto, con Etiopía, con Somalia, entre otros. De manera que, bueno, pues, la aventura africana de Teherán no ha estado a la altura de las expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por, por tus conceptos y por haberte ceñido al, al tiempo. Te lo agradecemos especialmente, que sabemos que es poco. Vamos a darle ahora la palabra a Mohamed Badini El-Eliatiuni, eh, que es doctora en ciencias políticas, maestro en historia, maestro en relaciones internacionales con especialidad en seguridad internacional y defensa, y licenciado en historia de la Universidad Jean-Boulin-Lyon-Crocienro de Francia. Desde el dos mil dieciséis, es profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla en México, también profesor asociado en la UNAM, la UAP y la Universidad Jean-Boulin-Lyon-Crocienro. Mohamed está en Francia, así que le agradecemos especialmente, le decimos buenas noches a él, porque sabemos que es tarde. Mohamed, el piso es tuyo. Muchas gracias, buenas tardes a todos, buenas noches a los que están en la misma situación que yo. Yo les voy a hablar de la relación entre el reino saudita y el continente africano. Pues, lo que hay que decir para iniciar es que la relación entre el reino de Arabia Saudita y el continente africano inició realmente a partir de los años mil novecientos setentas. A partir de ese momento hubo una voluntad diplomática, finalmente, de demostrar su influencia y eso tuvo como consecuencia la apertura de varias embajadas. Y de los países del Golfo, sin duda, hasta el dos mil diecisiete, el país que tenía más embajadas en este del Golfo, en África, eran los saudis. Pero a partir del dos mil diecisiete podemos ver que Qatar, con su voluntad de soft power y de tener una influencia global, ha abierto también muchas embajadas y eso es algo importante para lo que va a seguir. Pero lo que es interesante con el tema saudita es que si la apertura de embajadas y la voluntad de demostrar la influencia diplomática existe ahora desde casi cincuenta años para los saudis, no hubo una voluntad real de invertir, invertir primero recursos, dinero, los acuerdos económicos son muy limitados. Podemos ver que la inversión directa de Arabia Saudita se enfoca sobre todo en tres países que son Marruecos, Túnez y Suráfrica. Podemos ver también que la Aramco, que es la compañía nacional de petróleo, que es el gran instrumento financiero del reino saudita, no invierte en África. Kuwait, por ejemplo, y Qatar, ellos lo están haciendo desde poco tiempo, pero lo están haciendo, Arabia Saudita todavía no. Y en materia de agricultura es muy reciente, Saudistar, que es una compañía privada saudita, está comprando terrenos para temas de agricultura, pero estamos apenas al inicio. Y lo que podemos ver también es que una compañía pública que se llama SFD, que es el Saudi Fund for Development, invirtió más o menos alrededor de cuatro mil millones de dólares en África, y el sesenta por ciento de ese dinero fue por el norte de África, principalmente, incluyendo a Egipto, que es parte del norte de África, pero no del Magreb, pero eso es importante, el sesenta por ciento de la inversión para, y de la ayuda al desarrollo, sobre todo con el SFD, fue para esos países del norte de África, y principalmente, Egipto recibió dinero, y también Marruecos y Túnez. Eso demuestra las prioridades. Y si hablamos de la parte este del continente, Djibouti recibió veinte por ciento del total, es un país pequeño, en comparación recibió tres tres veces más dinero que Etiopía y dos veces más que Kenia. Y eso demuestra que la prioridad invirtiendo dinero o ayudando a Djibouti es una voluntad de tener una influencia estratégica por la importancia geográfica de Djibouti. Pero fuera de eso, las inversiones son muy limitadas, y uno de los organismos, finalmente, que está invirtiendo más dinero en África no es realmente Saudí, totalmente, es el Banco Islámico de Desarrollo. Su sede está en Arabia Saudita, en Jeddah. Arabia Saudita tiene el veintitrés punto cinco por ciento del total, del capital de ese banco, y igual la inversión es para principalmente en Egipto y en Marruecos, y también en Senegal. Y porque el Banco Islámico de Desarrollo está invirtiendo en Egipto, Marruecos, y en Senegal, eso es otra parte de la voluntad de influenciar un poco las cosas en el continente por parte de los sauditas. Es porque Senegal tiene el setenta por ciento de su población que es musulmana, hay una voluntad de tener una diplomacia religiosa. Eso me permite llegar a otro punto, es que la estrategia de influencia diplomática no se hizo tanto como lo expliqué de manera económica, porque hay otros actores del Golfo, o sí, vamos, después vamos a tener a la doctora Soraya, que nos va a hablar de Turquía, y es un tema muy interesante lo que está haciendo ese país en la región, y no los va a explicar muy bien. Pero el tema de Arabia Saudita, lo que es interesante es ver que ese país, que es el país más importante del Golfo, uno de los más importantes de la región de Medio Oriente, tal vez el más, el clave, podemos decirlo así, no está invirtiendo tanto dinero y no tiene una influencia económica tan grande. A nivel diplomático, fuera de la apertura de embajadas, hay un otro elemento que es importante, es la diplomacia religiosa. No hay que olvidar, como lo mencionó nuestro compañero sobre Irán, que el continente africano es parte musulmán, y hay, sobre todo en una región que es la región del Sahel, unos conflictos importantes, el más conocido de los últimos años es el conflicto de Mali, pero no es el único, y finalmente podemos ver que el tema religioso es un tema clave. La gente en esa región es sunita, el otro país que tradicionalmente tiene una diplomacia religiosa es Marruecos, la tradición marroquí es Maliki, es su escuela jurídica, Madhab, en árabe. Los sauditas son anbalitas, neo-anbalitas, y están finalmente haciendo la promoción de lo que se llama el wahabismo, que es la forma más conocida de ese neo-anbalismo, y ese neo-anbalismo lo están desarrollando a través, finalmente, de la diplomacia religiosa y de un mecanismo muy interesante, que es el tema de las becas. Podemos ver que muchos imams son ahora capacitados y estudian en Arabia Saudita, sobre todo en la ciudad de Medina, en la universidad religiosa de Medina, en donde cuando se regresen, porque eso es la idea de implementar un soft power, recibirlos con becas y que se puedan regresar a sus países con esa visión wahabita de la religión musulmana. Eso puede ser considerado como una estrategia de soft power por Arabia Saudita, pero es un tema interesante porque dos países que son aliados en muchos temas, que pueden ser Marruecos y Arabia Saudita, en ese tema de la diplomacia religiosa en África, y sobre todo en el Sahel y en África Occidental en general, hay una forma de competencia entre ellos, entre el maliquismo y el wahabismo, para decirlo así. Y lo que es lo más interesante, es ver que Arabia Saudita no ha tenido finalmente la voluntad en todos esos conflictos que se desarrollaron, tener una estrategia militar. Cuando Emiratos Árabes Unidos o Qatar están no solo pagando, pero también están mandando armas a diferentes grupos en diferentes países, Arabia Saudita nunca lo está haciendo haciendo de manera directa, no es el Estado Saudita, pueden ser personas privadas, pueden ser ONGs, fundaciones, pero no hay una voluntad como en Yemen, en el vecino Medio Oriente, de meterse de manera directa. Y eso se ve finalmente con lo que pasó en el 2018, se creó una secretaría, que es la Secretaría de Asuntos Africanos, y el secretario, el primer secretario, que se llamaba Abdelaziz Atán, es el ex embajador de Arabia Saudita en Egipto, tiene una experiencia importante en esa región africana, y la primera cosa que hizo es intentar buscar la paz entre Etiopía y Eritrea, lo logró, y también son en el 2018, y en el 2019 hubo una otra voluntad muy indirecta, fue después de la salida de Omar el-Beshir en Sudán, después de más de 30 años, después de 30 años en el poder, porque llegó en el 89, y después de la salida de Omar el-Beshir, hubo la voluntad de los saudíes con Atán, que es el personaje clave para los asuntos africanos, de meterse, intentar negociar, intentar tener una influencia con el nuevo poder, que es un poder militar, y buscar tener opciones en la transición política en Sudán. Y todos esos elementos demuestran que finalmente, que sea en el propio Medio Oriente, pero no es nuestro tema de hoy, como Siria, o Irak, o Líbano, pero sobre todo en esos casos africanos, podemos ver que la diplomacia saudita está funcionando mano en la mano con la diplomacia de los Emiratos Árabes Unidos. Mohamed Ben Selman, desde su llegada al poder, para decirlo así, no es rey, es príncipe heredero, pero en la realidad es él que está dirigiendo el país por la edad de su padre, el rey Selman. Mohamed Ben Selman, que muchos llaman MBS, y Mohamed Ben Sayan, que es el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, que realmente también controla la política exterior del país, tienen una política exterior que está funcionando mano en la mano, que sea en el Medio Oriente o en África. Es algo muy interesante de ver que la diversificación que está buscando Mohamed Ben Selman no la está logrando por diferentes aspectos internos y externos, pero no voy a entrar en más detalles, y que finalmente en África no están buscando los sauditas tener más peso, que sea a nivel económico, con más inversión y más proyectos concretos, que no intentan a nivel militar meterse mucho más, lo dejan a los Emiratos, que son los aliados, frente a Qatar, que se volvió un enemigo desde el 2017, y a nivel religioso intentan hacerlo, lograron varias cosas en países como Malí, el imam Diko, que es un personaje clave, es un wahabita, eso es interesante, frente a una élite religiosa tradicional, que es Maliki, y de tradición más sufi, y más cercanos a marruecos, y eso finalmente demuestra, según yo, y voy a concluir así, y con gusto contestaré a sus preguntas, si tienen, que el Reino de Arabia Saudita no tiene una estrategia tan clara y tan ambiciosa en el continente africano, o que a lo menos la estrategia que está desarrollando en África desde 50 años, no corresponde a rango que pretende tener ese país en la región de Medio Oriente, y sobre todo, porque es nuestro tema, en el sur global. Muchas gracias. Muchas gracias Mohamed, por todos tus conceptos, y también por haberse ceñido al tiempo, para nosotros es sumamente valioso. Vamos ahora a escuchar sobre Turquía, y para ello vamos a darle la palabra a la doctora Soraya Caro Vargas. Soraya es doctora en Ciencias Políticas de la Inti-Rabandria National University de Nueva Delhi, tiene un máster en Derecho Económico de la Universidad de Bologna, y es abogada de la Universidad del Externado de Colombia, donde actualmente es docente, investigadora, y directora del Centro de Estudios sobre India Contemporánea y Asia Meridional. Estuvo vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia, en donde tuvo a su cargo temas relacionados con políticas públicas para el desarrollo de la industria nacional de bienes de capital. Ha sido asesora de gremios de la producción en Colombia, como Andy Fedmetal, y a COPI, Cámara de Comercio de Bogotá, de organizaciones internacionales como la Fundación Kornradenauer, KTZ y USM. Su tarea investigativa la focaliza en el análisis de nuevas formas de integración económica que favorezcan relaciones sustentables y de largo plazo entre India, Eurasia y Colombia. Es investigadora del Centro de Investigación y Proyectos Especiales CIPE, y ha escrito artículos y libros relacionados con economías emergentes en Asia. O recientemente el Centro de Estudios de la Universidad de México, en cuyo estudio se ha focalizado. Sorasa, el piso es tuyo, te escuchamos. Muchas gracias Silvia, muchas gracias Salah por la invitación y felicitaciones por el éxito de estas jornadas. Bueno, para comenzar a hablar sobre África en la política exterior turca, me gustaría primero hacer referencia a la importancia de Turquía en esa geografía. Y hago referencia con ciertos datos sobre Turquía. Turquía es el centro entre Europa, Asia y norte de África, y es un puente necesario para llegar a unos mercados que suman más o menos 1.100 millones de habitantes. Es el socio estratégico de los países del Cáucaso Sur para la conducción de gas y petróleo desde el Caspio hasta Europa, rompiendo la dependencia de Rusia. Es el socio comercial de Europa, un socio comercial muy importante en renglones industriales estratégicos, es la economía hoy número 18 del mundo. Es el séptimo productor global agrícola y el primero de Europa. Y la transformación urbana que ha vivido en las dos últimas décadas le ha permitido a su población alcanzar niveles de bienestar solo comparables con los de sus vecinos en Occidente. Sus empresas de infraestructura ocuparon el año pasado el tercer puesto a nivel global en la ejecución de obras público-privadas. En ese contexto, la política exterior turca hacia el África tiene mucha incidencia, en esa política tiene mucha incidencia la geopolítica, la economía y sobre todo la emergencia de grupos de la sociedad civil. La sociedad civil empoderada marca el ritmo de las relaciones con África. Para mí son cuatro los vectores que inciden en la visión de Turquía en las relaciones presentes y futuras con ese continente. Primero, por supuesto, las huellas que deja 500 años de imperio otomano en la región del norte del África, la expansión del Islam en ese continente, el hecho geopolítico turco a partir de los 90, en donde busca retomar influencia no solamente en los países del Cáucaso Sur, sino también en lo que fueran sus fronteras imperiales en el Mediterráneo Oriental y el hecho económico que todos conocemos hoy. Entonces voy al primer vector y es la huella del imperio otomano en esa región. Y en ese contexto, pues, debo hacer referencia a que en el siglo XVI buena parte de los territorios del norte del África eran parte del imperio ya. En 1517, la ciudad de Tremsen, hoy Argelia cayó en manos de los corsarios otomanos y en ese mismo año Egipto fue conquistada por la armada turca. En 1551 y por otros 500 años los otomanos gobiernan el territorio que hoy es Libia hasta que Italia llega en el siglo XX. Y en 1974, Túnez entra a ser parte del imperio y la África subsahariana sufre una fuerte influencia, tanto cultural, o sufre no, sino gana una fuerte influencia cultural y religiosa de parte del imperio otomano. En el siglo XVI, quienes llegaron a Turquía lograron hacer parte de la armada, de la corte, del palacio. Estuvieron al servicio de los harem, del sultán, fueron bisites y gobernadores. Tuvieron una fuerte influencia en ciudades como Ursa, Esmirna, Egipto, Solameca, es donde construyeron cosas maravillosas como mezquitas, bibliotecas y puertos. Y pues como todos sabemos, hoy Turquía es una puerta abierta a la migración africana por parte de aquellas personas que buscan de alguna manera llegar al continente europeo. Hoy se puede hacer una trazabilidad del origen de más de 40.000 turcos de origen africano en Turquía. Pero por supuesto, pues la caída progresiva del imperio otomano hacia finales del siglo XIX también marca un hecho importante en las relaciones de Turquía con ese país. Y es el esfuerzo que tratan de advertir los historiadores turcos que hace en ese momento el imperio otomano para tratar de mantener sus territorios en el norte de África. Es un esfuerzo que no se puede obviar en la historia para poder explicar los alineamientos que hoy están teniendo lugar en esa zona del Mediterráneo. Por supuesto, la expansión del Islam y su verificación actual, la cual ustedes ven en la tabla que está a la derecha de sus pantallas, pues va a ser un vector importante en las relaciones futuras de Turquía con África. En el que termina la Primera Guerra Mundial surge la Turquía independiente, la Turquía democrática, la Turquía que mira más hacia Occidente, una Turquía liderada por Atatur, es un líder militar, un nacionalista con una visión laicista, un secularismo radical entre los pueblos islámicos en la región, que va a generar incluso cierta desconfianza por parte de los países musulmanes en África cuando decide, por ejemplo, temas en esa nueva república democrática y muy occidental, como la prohibición a las mujeres de usar el hijab o de cubrirse la cabeza. El cuerpo militar que acompaña a Atatur es el encargado, el curador del secularismo, y en muchas ocasiones cuando veía amenazada esa situación, pues tomaba el poder a través de golpes de Estado que duraban algunos años hasta que se aseguraba de que los valores del Ataturquismo seguían vigentes. El distanciamiento evidente de Turquía frente a la África comienza a tomar lugar en ese periodo. África, mientras tanto, es colonizada por potencias europeas y Turquía empieza a ser parte de los grupos más importantes de Europa, como la OTAN. Y en ese periodo también suceden situaciones geopolíticas importantes que van a marcar el futuro de esa región, como por ejemplo el golpe de Estado a Chipre promovido por Grecia y posteriormente la toma por parte de Turquía de buena parte del territorio en el norte de Chipre, que después se declara República Independiente, solamente reconocida por Turquía. Después, ya saltándonos mucho en la historia, a finales, ya cuando la Unión Soviética empieza a caer en 1991, Turquía se ve obligada a definir una nueva estrategia, una estrategia multidimensional que no solamente mire a Europa, sino que retome relaciones con quienes fueron parte del gran imperio otomano, como por ejemplo los países del Cáucaso Sur, pero también los países que están localizados en el Mediterráneo Oriental. En ese orden de ideas se fortalecen, en ese proceso también se empiezan a fortalecer los partidos nacionalistas religiosos al interior de Turquía y a su lado los movimientos de la sociedad civil que reivindican los derechos a la identidad y los valores islámicos. El AKP Party, que es el partido que está en el poder, es el vocero de ese proceso. El soft power, a través de la educación, de la diplomacia religiosa, del fortalecimiento de asociaciones empresarias, de una nueva élite empresaria, empieza a jugar un papel muy importante en las relaciones de Turquía con África. Y bueno, pues en 1998 se plantea un plan especial para retomar esa ruta, pero solamente en 2005 Erdogan logra focalizar finalmente acciones concretas para lograr ese objetivo con sus hermanos africanos. A través de la cooperación en seguridad, particularmente en entrenamiento militar, se da con Nigeria, con Ghana, con Camerún y con Sudáfrica, además de participar en misiones de paz en las repúblicas democráticas del Congo, en Dafur, en Libia, en Sudán, en Costa de Marfil. Firma acuerdos de seguridad y defensa con más de 25 países. ¿Y por qué África? En este momento, pues en ese momento, Turquía se da cuenta de que las nuevas potencias regionales ya llegaron a ese continente, China, India, Japón, Corea, ya todos están jugando un papel económico y político en la zona. Además, debe garantizar su seguridad energética como país que aspira a ser potencia regional industrial y hacer parte del nuevo movimiento geopolítico y geoeconómico en el Mediterráneo Oriental. Hay un distanciamiento claro de Turquía y de Europa ante la negativa de Europa permanente y sistemática, poniendo muchas trabas para que Turquía hiciera parte de la Unión Europea y en ese momento decide construir un nuevo multilateralismo con los países africanos y con la región. Además de participar en los corredores económicos, en las grandes obras de infraestructura para conectividad digital, física y de infraestructura funcional, que estaban comenzando a tener lugar en África. Bueno, yo voy a hacer referencia a dos temas de la geopolítica en el Mediterráneo y en África que son importantes para Turquía en este momento y uno pues es el tema de Libia. Turquía como potencia industrial regional ajusta su política energética focalizándose en tres objetivos, no dependencia, no dependencia, búsqueda de nuevos proveedores e indigenización de la producción. Y en ese contexto, en la zona de conflicto, esa zona de conflicto que ustedes ven en el mar Mediterráneo, aquí Turquía y aquí Libia, se encuentran más de 122 trillones de metros cúbicos de gas en la zona que quieren ser explotados, no solamente por los países que se encuentran en las riberas del Mediterráneo, en la zona, en las costas del Mediterráneo, sino también por los países europeos y por Arabia Saudita, por supuesto, y por Israel. En ese orden debería hacer una serie de alineamientos, dos bloques, uno liderado por la Unión Europea, a Estados Unidos, Israel, Grecia, el sur de Chipre y otro que busca contener a Rusia, a China y a Irán y por supuesto a Turquía en el ejercicio del poder económico y de la explotación de los yacimientos de petróleo y gas que se encuentran en la zona. Finalmente Turquía y Libia logran en 2019 suscribir un acuerdo para definir sus límites marítimos en la zona y para frenar el avance de esos acuerdos liderados por Europa y Estados Unidos buscando una delimitación justa de los derechos que los países deben tener sobre sus zonas marítimas, proteger la plataforma continental de Turquía y su derecho a explotar los recursos naturales que están en su plataforma continental, proteger la población turca del norte de Chipre y los derechos que tienen también sobre la explotación de las riquezas que se encuentran en esa zona, seguir las sugerencias de la OTAN y de Alemania en torno a la solución de un conflicto pacífico en Chipre y crear un mecanismo inclusivo de cooperación energética en la zona en la que quepan todos los países. El otro tema geopolítico importante para Turquía es Somalia, un escenario estratégico, se encuentra aquí en este cuadrito, en el cuerno. Es un escenario estratégico porque a través del Golfo se transan la mayor parte de los bienes entre el Mediterráneo y el Océano Índico, todo el petróleo y el gas, por ejemplo, que va a China y a India, los grandes barcos tienen que pasar por ahí. Es un escenario importante para Turquía, ha construido en 2017 ya una base militar y ha mantenido una cooperación humanitaria constante en esa zona de Somalia que es tan difícil, tan conflictiva y que ha alejado a otras potencias y a otros líderes regionales de la zona. Sorasa, ¿te podría pedir si vas redondeando, por favor? Sí, ya voy a terminar. El vector económico es el último, es determinante en las relaciones de Turquía con África, en donde Turquía busca unas relaciones de ganar-ganar que se observan en este cuadro. Voy a resumir rápidamente. Básicamente, las relaciones pasan de ser deficitarias, la balanza comercial entre el continente y Turquía para alcanzar un nivel importante en el uso de los acuerdos comerciales que se empiezan a suscribir en el 2008 y que permite una diversificación no solamente de los destinos de las importaciones, exportaciones de Turquía y desde África a Turquía durante los últimos 10 años, sino también un nivel de diversificación importante en el comercio, no solamente de las exportaciones turcas, sino también de lo que importa Turquía de África. Y esa diversificación significa que las inversiones y el comercio buscan escenarios de derrames de bienestar en el continente africano a través de la transferencia de tecnología, de inversiones eficientes que generen empleo efectivo. Más de 100.000 empleos se han generado a través de las inversiones turcas. Y bueno, es una relación creciente muy importante para Turquía en este momento en la que los factores que he expuesto son los que vienen determinando el fortalecimiento de las relaciones a futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Soraya. Mil gracias por toda tu exposición. Vamos a hablar ahora de Qatar. Y para ello les voy a presentar a nuestro expositor que va a hablar precisamente desde Qatar, así que buenas noches para él, que es madrugada prácticamente. Paulino Rafael Robles Gilcozzi es graduado en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y más tarde hizo una maestría en Sociedades Musulmanas Contemporáneas en la Universidad Hamad Vid Khalifa de Qatar. Es candidato a doctor en el programa de estudios del Golfo Pérsico de Qatar University. Ha participado en ocho conferencias internacionales sobre estudios islámicos y de Oriente Medio. Paulino fluctúa entre las discusiones teóricas y el trabajo etnográfico. Sus intereses de investigación son el sectarismo, el islam y los fenómenos geopolíticos en el Golfo Pérsico. Paulino, te escuchamos. El piso es tuyo. Gracias y muy buenos días desde Doha. Felicidades a los organizadores. Es un gran esfuerzo internacional que convoca a voces muy importantes, especialistas en diferentes materias y me parece fundamental que podamos confluir en la ocasión de África como un punto de convergencia de distintas políticas exteriores. Yo comenzaría diciendo que la península arábiga puede verse también quizá por un accidente geográfico como un apéndice del continente africano mismo. Es decir, la propia Arabia Saudí puede ser un país tanto del Golfo Pérsico como del Mar Rojo y el Mar Rojo es también, de alguna manera, un cuerpo de agua africano. Entonces, en realidad, la presencia de africanos en el Golfo Pérsico, en países del Golfo, data desde las rutas comerciales muy antiguas. En el caso de Cátar, específicamente, desde el siglo XVIII, gran parte de los esclavos de las tribus y también de los perleros de las aguas eran africanos. Esa constituencia, digamos, étnica en Cátar se ha internalizado y en 1930 hubo una ley sobre nacionalización en donde todos estos esclavos que venían de África fueron catarizados y se les dieron apellidos de las tribus cataríes y hoy en día gozan de una ciudadanía y de una nacionalidad catarí, pero se les conoce, digamos, en el argot de la calle de una manera despectiva, todavía en algunos círculos, mencionándolos como abd o esclavos. Otra importante aportación de África hacia la historia catarí reciente es de los egipcios, que hoy en día son la minoría árabe más grande como expatriados en Cátar, sobre todo en los años 50, en los años 60, cuando fueron excluidos del nacerismo socialista, egipcios que tenían una afinidad con la hermandad musulmana, una afinidad con el islam político y que fueron acogidos en Cátar, se convirtieron en profesores, en servidores públicos, en ideólogos, en periodistas y desde luego coexistieron con la visión Wahhabi Hanbali, pero ellos desde una posición más islamista cercana a la hermandad musulmana. Estas dos versiones de cómo entender el rol del islam en la vida pública han coexistido gracias a estos norafricanos que vinieron desde los 50 a Cátar a vivir. Hasta 1995, el joven emirato de Cátar había fluctuado en la órbita de influencia del reino saudí, pero el golpe interno que hubo en la Casa Real Pacífico del Hamad bin Khalifa a su padre presentó una nueva perspectiva de política exterior muy independiente y desde el 95 Cátar empieza a hacer ruido por esta posición autonomista asertiva de política exterior en donde comienza, digamos, a rebelarse o autonomizarse de la influencia saudí. Y claro ejemplo de ello fue la creación en el 96 de Al-Jazeera. Al-Jazeera en su versión en árabe que tuvo una presencia en el mundo árabe, de lengua árabe muy importante y fue en 2005 que se decide crear Al-Jazeera en inglés. La existencia de Al-Jazeera en inglés tuvo una penetración global, se convirtió prácticamente y es hasta la fecha el medio de comunicación no occidental más importante del mundo. África, por ejemplo, es un tema recurrente. Al-Jazeera se ha convertido en un organizador de muchísima voz de los africanos. Un claro ejemplo es el exitoso programa My Nigeria que es presentado por Al-Jazeera. Vale la pena decir que para Cátar durante mucho tiempo África estaba dividida en dos. El propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Cátar tenía el Departamento de Asuntos Árabes en donde incluía a todo el Magreb, más Libia, más Egipto, curiosamente Mauritania y el Sudán. Mauritania, uno de los principales aportadores de jueces de Cádiz y de miembros del Ministerio de Asuntos Religiosos en el Aukaf provenientes de Mauritania. Y en el caso del Sudán, bueno, por la proximidad geoestratégica, pero se consideraba como el Departamento de Asuntos Árabes, no el Departamento de Asuntos Africanos que trataba al resto de África como terra incógnita para Cátar hasta apenas el turno de siglo en los años 2000. En el año 2000 comenzó Cátar a abrir embajadas justo con la iniciativa de Al Jazeera en inglés. Entró Cátar a tener una diplomacia mucho más asertiva y vio en su pequeño territorio a la diplomacia pública activa como su único medio de salvación y de poder salir de la órbita del Consejo de Cooperación del Golfo y tener una posición mucho más clara que influencia internacional. Cátar por su pequeño tamaño siempre había buscado y lo estaba concretando salirse de esta descripción de los estados pequeños, de la teoría de los estados pequeños que los presenta como estados con poca capacidad de influencia en la política exterior. Entonces, claramente hubo unos ejercicios de mediación que hizo Cátar que fueron contundentes y que muchos de ellos se llevaron a cabo en territorio africano. El más claro, el primero en 2009, una mediación entre el Sudán y el Chad, el famoso acuerdo de Doha y por supuesto el rol que tuvo Cátar en las revueltas árabes del 2010. Estas revueltas árabes fueron para Cátar un punto de inflexión que vio más como una oportunidad que como un obstáculo. De inmediato, Al-Yazira se convirtió, como muchos lo saben, tuvo un rol decisivo en moldear las narrativas que emergían de la Plaza Tahrir. Fue Al-Yazira la voz de los que no tienen voz, ese fue su eslogan, fue el único medio que pudo penetrar y acceder a muchas de las revueltas en todos los países del Magreb durante las revueltas árabes y por lo tanto una capacidad de moldear y proyectar la voz revolucionaria al exterior. Por supuesto, causando mucho resquemon en las casas reales de los Emiratos Árabes de Baharén y por supuesto de Saudi. Ellos veían, proyectaban esto al mundo occidental como ustedes ya tuvieron 10 años de oportunidad para resolver el Medio Oriente, no lo lograron para resolver el Norte de África, no lo lograron. Nosotros nos presentamos Cátar como una solución árabe a los problemas árabes y aquí lo árabe era transcontinental, es decir, el Norte de África se fragmentaba de África, se incluía este concepto MENA o Medio Oriente Norte de África, causando desde luego esta fragmentación de lo árabe, no árabe, que ha causado también muchas tensiones como la propia fragmentación del Sudán. En las revueltas árabes el rol de Cátar fue fundamental, fue decisivo, fue justo la mediación de Doha ante la OTAN y ante el Consejo de Seguridad de la ONU que le dio luz verde a la OTAN y a varios países europeos de derrocar a Gaddafi. El hecho también de alojar en Doha a Livia TV y el rol de Al Jazeera de lograr proyectar internacionalmente a Muammar Gaddafi como un paria internacional legitimando así su caída ante el Concierto de Naciones y Servicios de Comunicación. Desde luego tenía Cátar por esta historia de dar hospedaje a egipcios simpatizantes o militantes de la hermandad musulmana una vena islamista que claramente se manifestaba en la presencia de esta figura líder de Yusuf Karabawi que tenía un programa a Sharia Walhaia en Al Jazeera y que eso también molestaba mucho a los vecinos del Golfo. Entonces Cátar decidió a partir de las revueltas árabes tener una voz mucho más asertiva e intervencionista en conflictos del cese al fuego entre Eritrea y Djibouti en 2010 el acuerdo de paz en Darfur en 2011 situación que por supuesto incomodó a Al Cairo porque Al Cairo siempre ha considerado a Sudán como su propia zona de influencia pero Cátar ha tenido esta posición muy asertiva también en el Sudán. 2011 y 2012 fueron claves porque Cátar incluso presentó una propuesta a Nicolás Sarkozy para mejorar para desarrollar con una inversión multimillonaria en los famosos banlieue o los suburbios parisinos en donde viven la gran mayoría de los norafricanos musulmanes. Cátar quería tener una presencia fuerte ahí de marca país de poder blando pero también dicen algunos poder incluir la vena islam Francia en 2013 la presencia de Cátar Red Crescent otra de las herramientas muy importantes de poder blando de Cátar en el continente africano y en el resto del mundo que son la ayuda humanitaria a través de la creciente roja catarí de Cátar Charity de Cátar Fund for Development en Mali jugó un papel bien importante en 2013 con ECOWAS con los rebeldes y vio Cátar en Mali su eje de penetración en África Occidental en donde por supuesto Cátar ha comprado muchas tierras para desarrollar productos agrícolas y alimentarios tanto en el Sudán como en Mali otro ejercicio importante de mediación activa fue el acuerdo de paz entre las tribus Tebú y Tuareg en Libia en 2015 en todo este proceso yo diría que fue mucho antes del 2017 donde los vecinos del Golfo entraron en una abierta aversión y oposición a Cátar en el 2014 fue la primera vez que los países vecinos el cuarteto de bloqueantes retiró embajadores de Doha y aquí claramente había ya un diferendo sustantivo en la política exterior de los dos países y esto se manifestó en un campo de batalla en África por supuesto los emiratos y Saudi veían en la influencia con la hermandad musulmana en la península como una amenaza a su existencia los emiratos árabes a partir de entonces 2015 más o menos desarrolló una muy agresiva muy activa política exterior de poder duro estableciendo las famosísimas bases militares en toda la región del cuerno de África sobre todo en la parte de Eritrea Somaliland Putlan y haciendo una pinza cerrando la pinza en la zona de Bab al-Mandab en el Golfo de Adem el bloqueo contra Qatar en el 2017 fue un incremento de todo este proceso político en donde los países del Golfo se vieron enfrentados y manifestando sus diferendos en territorio africano una clara demostración de esto fue que al día siguiente del bloqueo varios países africanos rompieron relaciones o al menos retiraron embajadores de Doha Mauritania Gabón Comoros Chibuti Chad Senegal y Níger lo hicieron poco después tuvo que hacer Qatar una serie de esfuerzos económicos por ejemplo ofreció ayuda perdón una deuda a Chad para que se restablecieran relaciones o restablecieran los embajadores esto es muy interesante porque podemos ver cómo hay estímulos económicos en países desfavorecidos tanto de Abu Dhabi como de Abu Dhabi y Doha ambos han estado tratando de presentar estímulos económicos a países desfavorecidos de África Occidental y el Sahel para comprometer posiciones partidarias de política exterior de estos países el emir también Binehamad Atani hizo un tour en todo África Occidental en Guinea costa de Mapil y Ghana diciendo que él no presentaba ninguna exclusividad y que daba la bienvenida a esos países también a sumarse es decir en realidad el bloqueo a Qatar representó un problema muy grande pues al cerrárseles sus rutas por la península arábiga y tener que hacerlo vía marítima Emiratos Árabes tiene que fortalecerse en las aguas y por eso estas bases militares que lo que buscan es poder amenazar la posible cerrada a Qatar y a otros países como Turquía en el acceso al canal de Suez terminaría diciendo esta primera parte que los Emiratos Árabes por ejemplo han estado buscando favorecer la secesión y la partición en Somalia con sus bases en Putlan en Berbera y también en Eritrea con el puerto de Assad con la base militar en Assad Turquía y Qatar se han presentado como una alianza estratégica fundamental en donde donde se enfrentan a Saudi Arabia y a los Emiratos Árabes y el claro ejemplo es el Turksom y la base militar más grande de Turquía fuera de Turquía que se encuentra en las inmediaciones de Mogadishu donde también existe una universidad de la defensa simplemente cierro diciendo que para Qatar la mediación la diplomacia activa se ha convertido en un mecanismo de supervivencia pero también ha logrado enfrentar y dividir a una región antes muy unida como el Consejo de Cooperación del Golfo y lo que estamos viendo ahora es una clara fragmentación de regiones otrora muy unidas y manifestaciones trianguladas de división de política exterior claramente en territorio africano bueno muchísimas gracias Paulino mil gracias por no solo por estar en Qatar en madrugada hablándonos y contándonos esto sino por la fluidez con la que nos has explicado algo que para los que somos africanistas por ahí no está la vuelta de la esquina no siempre vemos a Qatar como un actor internacional dentro de África así que sumamente interesante las cuatro exposiciones sobre socios no convencionales digamos no de los que más se habla en África muchísimas gracias a los cuatro si les parece vamos a hacer rondas de preguntas una para cada uno se unan más o menos por orden de llegada y voy a unir algunas que más o menos el tema es parecido si les parece podemos empezar por Sergio que fue el primer expositor y entonces quería preguntarte de parte de nuestros asistentes cómo vislumbras vos las relaciones entre Irán y Sudán no tanto en lo institucional sino en lo religioso de aquí en adelante en el futuro pues más allá de lo formal existe un precedente histórico de afinidad religiosa muy profunda en las cofradías no ortodoxas sudanesas fundamentales en el consenso político que se inventó el régimen de Urbana al-Bashir con base en la figura mesiánica del Mahdi importante en Irán y en Sudán y que tuvo un gran protagonismo en la lucha antrimperialista en el siglo XIX bueno las las perspectivas no son buenas en materia de afinidad religiosa porque como lo adelantaba en mi intervención por razones fundamentalmente geopolíticas Sudán se ha decantado por el por un apoyo de Arabia Saudí que le ha dado dinero y que pues le ubica ¿verdad? en contra de los intereses iraníes en la geopolítica de la región Sudán participa en la coalición que combate a los rebeldes judíes en en Yemen que son apoyados por por la república islámica de Irán es decir este es un escenario de enfrentamiento entre los dos países a pesar de que Omar al-Bashin ya fue que es el que terminas dando una ruptura con Irán a pesar de que fue destituido el nuevo gobierno la junta que gobierna actualmente Sudán no parece dar señales de cambiar de orientación más bien con esta orientación prosaudí y la evidencia es que en los últimos días últimas horas de hecho se habla de la posibilidad de que Sudán incluso reconozca al estado de Israel lo que sin lugar a dudas pues separaría aún más a cartón de de Teherán ciertamente como lo menciona Néstor en la en la pregunta hay un fenómeno común que es el magrismo que surge en Irán en el siglo en Sudán en el siglo diecinueve pero que tiene una orientación sunni y el muy distinto al magrismo duodecimano que se se promueve y se predica también como algún elemento de política exterior en el Irán contemporáneo bueno muchísimas gracias pasamos ahora entonces con una pregunta para Mohamed te voy a unir dos preguntas en una que están relacionadas dice podrías profundizar sobre la diplomacia religiosa y la influencia de este tipo de diplomacia entre los países africanos y de medio oriente y si podés brindar otro ejemplo de diplomacia religiosa aparte del de tu exposición muy bien pues lo que podemos decir sobre ese tema de la diplomacia religiosa es que finalmente África Occidental como lo mencioné de manera muy rápida durante mi participación tradicionalmente es maliquí hay cuatro grandes escuelas en el sunismo que en árabe se llaman madhab y esos madhab finalmente permiten al derecho civil al derecho comercial derecho penal tener sus reglas el norte de África y África Occidental son de tradición maliquí Egipto por ejemplo es Shafií territorios como Turquía Siria o por ejemplo los países de los Balcanes Bosnia Albania que tienen musulmanes son Hanafi una parte de India que es musulmana es Hanafi Pakistán también y los países del Golfo son de tradición Anbali eso siempre ha funcionado pues podemos decir desde el siglo ocho nueve bastante bien en cada país a partir de finales del siglo veinte hay una aceleración con la globalización y este siglo veintiuno hay una voluntad de unos países Turquía con Erdogan Arabia Saudita lo está haciendo desde los años setentas ochentas en varios países y también en Europa Paulino mencionó el tema de Francia por ejemplo yo nací en Francia y soy de papás marroquí y vi esa transformación la voluntad con una mayoría de gente que venía del Magreb que son maliquís pero con el dinero de Arabia Saudita la voluntad de transformar un poco no solo la fe pero también la manera de considerar su propia religión y la influencia del neoambalismo o otro llamado wahhabismo hay una forma de competencia en Europa con los hijos de la migración árabe y musulmana hay personajes claves como Erdogan el turco que quieren promover una visión pues Hanafi finalmente pero también es una forma de soft power los sauditas lo están haciendo desde mucho como lo dije marruecos en los 15 últimos años con el rey Mohammed VI lo está haciendo en su zona tradicional de África Occidental Malí Senegal Guinea porque se dieron cuenta en marruecos que hay un riesgo en perder esos territorios no de manera política porque marruecos no controla esos países que son soberanos pero por cambios de tradición jurídica islámica eso podría tener un impacto también en marruecos porque lo que está pasando en todos los países musulmanes estamos en una situación de globalización un marroquí puede ir a estudiar en Arabia Saudita porque va a obtener una beca una persona en Senegal puede hacer lo mismo etcétera etcétera y Arabia Saudita con su peso económico está considerado como una amenaza al nivel religioso por un país como marruecos que es su aliado marruecos es su aliado desde varias décadas hay una muy buena relación entre ambas familias reales pero ese tema de la diplomacia religiosa puede ser considerado como un verdadero problema y ese tema de la diplomacia religiosa tiene un impacto en la diplomacia clásica para decirlo así los hermanos musulmanes egipcios durante la época de nacer se tuvieron que salir del país para no ser encarcelados o asesinados muchos se fueron a Arabia Saudita cuando cambiaron las relaciones entre los hermanos musulmanes y los Saud sobre todo por el tema de la primera guerra del Golfo eso por ejemplo fue un ejemplo clave pues empezaron a ser adversarios y después enemigos y hay una verdadera competencia en todo el mundo árabo musulmán o musulmán en general incluyendo a Irán y Turquía para promover su visión e Irán tiene como decir otra visión porque es un país chiita con una tradición religiosa fuerte que casi se mezcla con un nacionalismo y todo eso tiene consecuencias fuertes porque yo considero que no se pueden analizar de manera precisa finalmente las dinámicas que existen dentro del mundo musulmán que sea a nivel económico estratégico etcétera sin tomar en cuenta el tema de la diplomacia religiosa muchas gracias Mohammed vamos a pasar ahora a una pregunta para Soraya Ricardo Benítez te pregunta cómo afecta la nueva situación política de Sudán a los intentos de Turquía de establecer una base portuaria en Soaquim es sostenible en el mediano plazo un enfoque militar turco en el cuerno de África pues lo del puerto en Sudquim pues es un antiguo puerto otomano y hay un acuerdo para su reconstrucción fue un punto de peregrinación luego para Turquía pues tiene también un significado cultural y religioso no obstante la construcción de puertos y bases en la zona demandan para Turquía y para su su alianza con Qatar o significan para Turquía y para Qatar esfuerzos de seguridad en la zona del Golfo Pérsico y en el Mar Rojo entonces pues es la dinámica pues de lo que está viviendo Turquía en este momento tratando de fortalecer sus posiciones tanto en el cuerno como en el en el Mediterráneo Oriental entonces pues esa 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 posición de Turquía de todas maneras militar llega a no ser sostenible hasta en cierto momento no beneficiosa para ella y no beneficiosa para la región en este momento Turquía se encuentra enfrentada con prácticamente todos en la zona del Mediterráneo entonces pues por eso pues abiertamente ha expresado su apoyo a la posición de la OTAN y de y de Alemania de buscar soluciones políticas a los conflictos en las en las en las zonas muchas gracias bueno hay felicitaciones para todos ustedes en el chat seguramente están mirando allí les quiero pedir encarecidamente si las preguntas pueden orientarse hacia las políticas exteriores o las las exposiciones que han digamos que han hecho los expositores pero referido a la situación africana porque hay muchas muchas preguntas que tienen que ver con cosas que son ajenas a este seminario y le vamos a dar prioridad precisamente a ellos a las que tengan vinculación con la temática del seminario si no te parece mal Paulino yo te quisiera preguntar ¿no? sobre el rol de Qatar en la en la en la piratería sumalí respecto de la piratería sumalí que muchas veces se dice que el dinero producto de los rescates y demás se lava dentro de digamos un circuito de bancos o el sistema financiero catalí sí mira bueno el tema de las aguas en el Mar Rojo en el Golfo de Oman y en toda la ruta desde el Port Hamad que se inaugura justo en el contexto del bloqueo qatarí en 2017 cuando le cierran el acceso cuando Qatar queda como una isla que está totalmente bloqueado y que su única salida posible es por el Port Hamad y su ruta por el canal de Suez hacia aguas del Mediterráneo efectivamente en realidad es curioso porque de quien se dice que coayudan o digamos facilitan los trabajos de piratería en esas aguas son precisamente Abu Dhabi los Emiratos Árabes Unidos que son quienes tienen las bases militares presentes en los miles de kilómetros de la costa norte de Somalia Eritrea principalmente haciendo pinza insisto con Yemen a partir de las islas de Socotra de la isla de Socotra la importancia de estas aguas y la relevancia de que quiera Qatar tener una intervención ahí es justo no dejar en manos de los Emiratis y en las manos de los Saudis el control de lo que pueda pasar en términos de piratería o de comercio por estas aguas yo quiero hacer hincapié antes de pasar a la parte de los bancos y del lavado de dinero en el tema del puerto de Sahuacin es interesante ver cómo la política exterior de Qatar hacia África normalmente se hacía con actores subnacionales que normalmente son grupos contra hegemónicas es decir siguiendo esta vena revolucionaria islamista proyectada por Al Yazeera en el caso específico de Sudán y de Somalia Doha estuvo y hasta la fecha estaba apoyando a los gobiernos centrales de Khartoum y de Mogadishu ¿por qué? porque lo cual contraría la tradición de apoyar a grupos contra hegemónicos en la región en el caso del Sudán el hecho de apoyar a Khartoum y no a la revolución sudanesa es porque ya tenía comprometido Qatar la renovación multimillonaria del puerto de Sahuacin que históricamente este puerto es por donde pasaban todas las migraciones del Hash hacia la Meca desde África y que ahora se iba a convertir en el lugar estratégico para crear la base más importante de Turquía en aguas del Mar Rojo poniendo en entredicho el control de estas aguas y de la hegemonía militar y de poder duro de Egipto en alianza con los Emiratos en cuanto a las en cuanto a las el tema del lado de dinero en realidad es una información que se ha dicho en realidad el lobby el lobby emiratí ha sido muy fuerte ha controlado muchos medios de comunicación Yusuf Enloteibi que está en Washington ha logrado proveer de este tipo de informaciones a importantes medios de comunicación pero hasta la fecha no es una información que sea confirmada este es uno de los puntos del pliego petitorio para que Qatar sea bloqueado así como cerrar al Yazeera y romper relaciones con Irán y con Hamas pero no existe nada de esto que se ha demostrado de que exista lavado de dinero en la pirotería somalí en el caso en bancos cataríes Muchas gracias Paulino vamos a empezar entonces otra ronda de preguntas y para Sergio Moya vamos a preguntarle una pregunta de los asistentes que dice la historia de Nigeria estuvo marcado por una guerra civil la guerra civil de Biafra en el año 1967 esa zona posee una mayoría shiita en el país donde el 95% de la población es de religión sunnita hoy en día persisten esos enfrentamientos ¿cómo afectó eso las relaciones políticas Irán-Nigeria? Bueno Nigeria es posiblemente uno de los pocos casos de naciones africanas donde la diplomacia religiosa de la que hemos venido hablando casi todos los colegas iraní tuvo un éxito porque los procesos de conversión del sunnismo al chiísmo y del cristianismo también al chiísmo han sido notables actualmente hay aproximadamente 5 millones de musulmanes chiítas que no dejan de ser una minoría un país de 195 millones de habitantes pero que les constituyen en la en la minoría chiíta posiblemente más grande de todo el continente y es una minoría chiíta que fundamentalmente sigue el liderazgo espiritual del líder supremo de la revolución islámica en este caso en la Ayatolá Jameneí pero que se inspiró en su formación y en proceso de politización en el jomeinismo en referencia al legado de la Ayatolá Ruhollah Jomeini y que pues replica muchas de las políticas de los posicionamientos de Irán tanto en Medio Oriente como en el mundo en desarrollo hasta que bueno vino este proceso de represión fuerte en el año 2015 que ilegalizó al movimiento islámico de Nigeria que es la expresión fundamental del chiísmo en el país y que vino a tensar las relaciones entre los dos países lo cual perjudica primordialmente a Irán porque Irán tenía muchas expectativas el tamaño de la economía nigeriana en África era muy tentador y esto vino a pues a separar un poco a los dos países fundamentalmente por una cuestión religiosa porque muchos gobiernos africanos desde el triunfo de la revolución han resentido que pues Irán utiliza sus embajadas sus centros culturales para hacer un proselitismo chiita con ánimos de promover la conversión y eso a veces ha generado tensiones y este caso con nigeria pues es el más reciente junto con el de sudán pero posiblemente el más sensible para la diplomacia iraní dado el peso político y económico que tiene nigeria en áfrica muy bien muchísimas gracias vamos a pasar ahora a una pregunta para mohamer dice que te pregunta josefina jiménez que otro tipo de intereses tiene arabia saudita en marruecos considerando que también está situado en un lugar estratégico pues la relación entre marruecos y arabia saudita como lo mencioné es una relación antigua es una relación casi personal entre miembros de la familia real hubo durante la guerra fría una verdadera alianza principalmente porque había pocos países del mundo árabe que estaban a favor de washington había una verdadera división en el mundo árabe que sea en el magreb o en el medio oriente y ambos países siempre han estado al lado de washington el otro elemento es que la familia real saudita apoyó a rey jazán segundo después de la marcha verde y sobre el tema del sahara occidental el financiamiento de armas pero también el apoyo a la administración pública marroquí arabia saudita garantizó una gran parte de la deuda marroquí en los años 80 y eso ayudó mucho a marruecos frente a las presiones del fondo monetario internacional el tercer elemento que es más interesante del interés saudita para el país no hay que olvidar que hasta la guerra civil de Líbano que inició en 1975 el lugar de vacaciones y también para buscar una segunda o una tercera esposa para los príncipes sauditas era Líbano y se transformó a partir de esa fecha en marruecos y hay una gran comunidad saudita que vive entre Arabia Saudita y marruecos de manera más estratégica Arabia Saudita invierte mucho en la economía marroquí que sean grandes proyectos o proyectos más pequeños más individuales eso existe muchos sauditas no solo de la familia real tienen negocios en marruecos tienen esposas en marruecos y hay una relación que se desarrolló mucho nada más quiero mencionar que desde el 2017 la crisis entre Qatar y Arabia Saudita las relaciones son más complicadas entre el rey Mohammed VI y el príncipe Mohammed Ben Salman porque Mohammed Ben Salman consideraba que Mohammed VI tenía que darle un apoyo fuerte y marruecos se mantuvo a distancia de Arabia Saudita como de Qatar e intentó tener una posición de mediador varias veces el canciller marroquín Aser Murita viajó a Arabia Saudita como a Qatar para intentar resolver la crisis sin gran éxito pero Marruecos no ha querido apoyar un lado o el otro y Arabia Saudita considera que es una forma de ofensa a la amistad entre ambos reinos Muchísimas gracias Mohammed vamos ahora con una pregunta para Soraya Genaro Miguel Magiani Pérez te pregunta mencionó una profunda relación de Turquía con los estados mediterráneos en África ¿es igual de fuerte con otras potencias como Nigeria y Sudáfrica y con otros estados africanos? Sí la relación que Turquía ha tratado de construir con los países de África subsahariana es importante sobre todo en los temas comerciales de inversión y en temas de seguridad los niveles de inversión en África se han incrementado pues significativamente y particularmente y siempre Turquía trata de identificar pues cuáles son los países líderes en cada una de las regiones africanas entonces yo veo el fortalecimiento de las relaciones de Turquía con el continente más por el lado económico y de inversiones en los diferentes megaproyectos que se están teniendo lugar en la zona muchas gracias Soraya vamos ahora con una pregunta para Paulino Beatriz Pineda Ríos te pregunta hay distintas críticas a la división a la división que la llamada región mona ha introducido en el norte de África dentro del continente mismo y una de estas es el blanqueamiento de los países del norte de África pero que igualmente continúan siendo los países africanos sobre todo como Egipto ¿cuál es su opinión al respecto de esta crítica? ¿habría algo de cierto en los intereses de la introducción de esta categoría? Sí lo mencioné en mi primera exposición hay un claro perdón hay un audio que está sí no sé quién tiene el micrófono encendido ya los apagué todos gracias gracias lo mencioné en mi exposición ciertamente existe esta últimamente de hecho a propósito de esto de Black Lives Matter etcétera han surgido en estos últimos meses muchas publicaciones muchos artículos académicos investigaciones etnográficas sobre el racismo interno del mundo árabe y sobre cómo esta situación del blanqueamiento yo lo mencioné esta categoría de mona o de mena en inglés y esta integración de lo árabe como excluido de lo africano eso se ve en prácticamente todo el Magreb en Egipto es muy claro la relación del Egipto y el Sudán este claro racismo incluso de los árabes negros se ve aquí de manera muy sutil existe en la propia sociedad catarí en las sociedades del Golfo y se replica o tiene una resonancia en los países del norte de África yo sí creo que este peso que muchas sociedades norafricanas árabes tienen de ser africano esta identidad mixta de bueno ¿qué somos más? ¿somos árabes o somos africanos? juega parte de este proceso de blanqueamiento de la identidad árabe y excluye al mundo de la negritud árabe o de las personas de color árabe yo sí creo que es una situación que se debe problematizar y sí creo que los países del Golfo tienen una parte de responsabilidad en esto al mismo tiempo países como casi todos los países del Golfo de alguna manera u otra han legalizado o han integrado a las poblaciones de origen africano que antes eran abd o esclavos a su tejido social actual aunque las relaciones dispares jerárquicas internas de las sociedades del Golfo siguen presentes y sí tienen un tema de color que es innegable lamentablemente muchísimas gracias clave lo que acabas de decir el proceso de blanqueamiento es increíble que lo estemos discutiendo en esto creo que no analizamos la historia de Europa ni de América Latina teniendo en cuenta los grados de blanquitud sin embargo sí se hace la historia de África teniendo en cuenta los grados de negritud en fin bueno vamos a ir entonces a una nueva ronda de preguntas y le vamos a pasar la palabra a Sergio Moya para preguntar Sergio los conflictos en los países de Medio Oriente la situación que vive Irán principalmente traería consecuencias con sus relaciones con África y si es así cuáles son los intereses que los países africanos ven en Irán y viceversa eso es definitivo lo que algunos llaman guerra fría que enfrenta a Arabia Saudí con la República Islámica y que les enfrenta a través de terceros en escenarios como como Irak Líbano Yemen pues definitivamente posiciona determinados países africanos el esfuerzo de guerra saudí en Yemen ha sido apoyado por países como Sudán africanos países como Sudán como Marruecos como Egipto y pues todo eso les ubica de alguna manera en una posición antagónica con con Irán y lo que son sus aliados y el llamado eje de la resistencia en Medio Oriente yo diría que en estas circunstancias la lucha por los corazones y mentes de los africanos Arabia Saudí lleva una ventaja y creo que la presa más importante ha sido precisamente Sudán hay que recordar que Sudán permitió incluso que barcos de la marina de guerra iraní atracaran y se llegó a mencionar la posibilidad de que Irán abriera una base naval cerca de Port Sudán lo cual le hubiera dado una presencia importante en el Mar Rojo evidentemente eso ya no sucedió para Irán es sumamente significativa esta pérdida de este aliado que tiene una ubicación geoestratégica muy importante ahora en cuanto a los intereses de los países africanos en Irán Irán es proveedor de derivados del petróleo su principal socio comercial en este momento es Kenia pero como decía en mi primera intervención no es ni una relación económica significativa ni para Irán ni para los países africanos por el momento y pues Irán ha visto en África históricamente pues una posibilidad económica que todavía no se concreta un espacio para la promoción del chiísmo que ha tenido como decía anteriormente sus límites quizás el único éxito ha sido Nigeria tal vez Comoras un poco Marruecos un poco Egipto también donde se supone que está enterrada la cabeza del imán Hussein hay una versión que dice esto lo cual une a los chiítas con Egipto pero básicamente es una agenda de intereses que pues no ha sido satisfecha de manera conveniente para Irán o de manera satisfactoria para Irán Muchas gracias Sergio hay una pregunta que es para todos se la voy a pasar a Mohamed si querés contestarla Camilo Díaz pregunta ¿puede haber una confrontación entre las potencias árabes y China por el control económico a propósito de la influencia de China en Etiopía? No creo que podemos llegar a un enfrentamiento militar eso no lo veo factible primero porque ningún país árabe que sea Arabia Saudita o hasta Egipto tienen la posibilidad militar de enfrentar a una potencia global como China lo que puede pasar es que Arabia Saudita como Egipto como otros países árabes que están del lado de Washington si hay un riesgo para su seguridad nacional su seguridad energética u otros tipos de seguridad yo creo que esos estados podrían pedir un apoyo a Estados Unidos para finalmente llegar a una negociación con China eso es mucho más posible pero un enfrentamiento militar no lo veo factible y no lo veo posible por cosas racionales emocionalmente y objetivos muchas gracias Mohamed bueno te paso ahora Soraya una pregunta para vos te preguntan cómo se puede explicar que Turquía es el único país que ha logrado un proceso de reconstrucción y pacificación efectivo en Somalia cuando todos los esfuerzos anteriores por parte de actores como Estados Unidos Etiopía Kenia o la Unión Africana fueron altamente infructuosos bueno ese precisamente es uno de los argumentos de Erdogan para justificar su presencia y su apoyo irrestricto a Somalia desde 2011 y es el abandono por parte de buena parte de la comunidad internacional a un país que en ese momento lo necesitaba tanto en ese 2011 en el momento de las hambrunas y de las guerras y de la aparición de los la fragmentación de Somalia lo hace porque es estratégico económicamente y porque es estratégico geopolíticamente con un argumento de apoyo humanitario permanente y de colaboración militar más en los temas de entrenamiento y en los temas logísticos que de otra manera entonces ha servido Turquía de escenario también para buscar aproximaciones por ejemplo entre Somalia y Somaliland cuando se da el conflicto y ha generado escenarios también para diálogos al interior de Naciones Unidas con países de menor desarrollo relativo de menor desarrollo en África entonces pues en general Turquía es muy abierta utiliza mucho esa diploma ese soft power para justificar sus acciones el hecho de tener por ejemplo más de 116 oficinas de Mary Foundation que es la organización que en este momento se encarga de promover la cultura turca y la religión o la enseñanza de la religión y de generar programas de educación tiene o la presencia también por ahí había una pregunta de Turkish Airlines en la zona también es una manera de diplomacia de diplomacia de soft power que permite a la vez el desarrollo de dinámicas económicas importantes en este momento Turkish Airlines llega a 60 destinos en África y a 40 países pero no solamente transporta personas sino también carga y eso genera unas dinámicas importantes entre los países y bueno lo de Somalia es básicamente un interés geopolítico muy estratégico Muchísimas gracias Sarasa clarísimo Paulina no sé si querés responder también la pregunta de Qatar referida a la inserción política de Qatar en los países africanos y te paso también una que llegó recientemente que al margen de esa dice ¿por qué considerás que Qatar está más enfocado en implementar un soft power a través de la ayuda humanitaria a los medios de comunicación que en las relaciones comerciales? Muy bien la pregunta de Qatar Airways va muy de la mano con Turkish Airlines es una excelente pregunta Qatar Airways abre cada vez más destinos en África y entre Turkish Airlines y Qatar Airways son estas dos aerolíneas aliadas políticas y comerciales básicamente el puente más importante de cobertura en el continente africano desde Asia y desde Europa y desde Norteamérica para llegar a prácticamente todas las grandes ciudades del continente vale la pena decir que en el contexto de la pandemia COVID-19 Qatar Airways fue la única aerolínea que logró repatriar a la gran mayoría de ciudadanos globales de origen africano desde distintos puntos de todo el globo terráqueo es decir Qatar Airways no sé en el caso específico de África pero fueron un total de 4.6 millones de pasaportes transportados por sector de vuelo en el momento más crítico de la pandemia y con altísimos niveles de dispositivos de seguridad sanitaria esto lo hizo Qatar Airways eso le da desde luego un nombre un renombre una agencia una presencia en todas estas de poder blando y de marca país que va muy cercano a la segunda pregunta no exactamente me refería a que Qatar pusiera mayor atención en la diplomacia humanitaria o en la diplomacia eso no quiere decir es fundamental es decir la cantidad de oficinas de Qatar Charity y de Qatar Airways que crecen distribuidas en el continente africano es impresionante es decir la cobertura de ayuda humanitaria es muy grande esto no quiere decir que la ayuda humanitaria no vaya etiquetada o que no tenga también otro tipo de propósitos más allá del humanitario el caso de Mali es muy claro el caso en muchas partes del Sahel en donde el hecho de que sean estas instancias de ayuda humanitaria las únicas donde grupos rebeldes les permiten operar le da también a Qatar una serie de influencia de información privilegiada emanada de estos grupos rebeldes que le permiten únicamente a las agencias humanitarias catarís tener la presencia ahí no quiere decir que sean las únicas la única diplomacia sin embargo Qatar que no tiene por sí mismo un ejército poderoso que el poder duro el poder militar no es su fuerte claramente lo que le interesa a Qatar es hacerse de un nombre y esto le hace a través de la diplomacia mediática por ahí hay una pregunta al respecto mediática por el medio de comunicación y mediática por la capacidad de mediación que los países bloqueantes no lograron contener ni mermar y el claro ejemplo es apenas hace un mes las negociaciones entre el talibán y el gobierno de Estados Unidos aquí en Doha es decir esa capacidad de mediación sigue presente y claramente junto con la diplomacia humanitaria hacerse un nombre una marca país la imagen del país con el horizonte que tenemos lo que puede ser quien sabe el evento global más importante post pandemia el mundial de fútbol Qatar 2022 que va a ser que eso tiene una presencia entre la población entre la juventud africana que es muy pambolera que es muy futbolera y que Qatar está haciéndose de un nombre muy de una una promoción muy sofisticada del mundial 2022 ganándose a muchas juventudes teniendo proyectos de desarrollo deportivo en más de una ventena de países africanos con el pretexto del mundial del 2022 muchas gracias Paulino vamos a hacer entonces la última ronda de preguntas Sergio te voy a pasar una pregunta para vos de Diana Patricia Martínez Díaz que te pregunta ¿cuáles considera que fueron las verdaderas razones que influyeron en la ruptura de relaciones entre Irán y algunos países africanos y qué medidas debe tomar Irán para no seguir perdiendo presencia en el continente africano? Bueno hay razones que se presentan como explícitas que tienen un común denominador y sería pues una extralimitación de las funciones de las funciones que Irán y sus diplomáticos hacen una aparente extralimitación de las funciones que hacen los diplomáticos iraníes en muchos países africanos en los que Irán tiene ahorita 15 embajadas en el continente lo cual es una cantidad relativamente reducida de sedes diplomáticas y esto desde los años 90 cuando se empiezan a generar los primeros rompimientos por ejemplo con Argelia o con Senegal se presenta recurrentemente este argumento de que los iraníes están interviniendo están divulgando propaganda chiita que están promoviendo esa visión militante del chiismo revolucionario asociado a Jomeini y esto ha disgustado pues a muchos países en donde el sunismo se ve como de parte del estatus sobre todo en los países del Magreb esto generó mucho descontento en los años 90 y pues también el lo que yo he llamado el aventurerismo de Irán que le ha a partir de acusaciones que se han planteado le ha llevado a tomar partida de manera más fuerte o más solapada en algunos conflictos como el de el de Mali el de Gambia el de Argelia en algún momento y que ha motivado estos rompimientos yo creo que esto es algo que ha pagado caro la diplomacia iraní debería de incorporar posiblemente una cuota mayor de prudencia a la hora de pues difundirlo que es la visión de mundo de la república islámica de Irán que es una visión de mundo pues antiimperialista verdad contestataria antioccidental que si bien tiene llega a tener simpatías dentro de las poblaciones de algunos países africanos pues pone nerviosas a las élites sobre todo cuando hay una preeminencia del islam sunni y esto yo creo que lo ha pagado caro Irán y que ha hecho que por ejemplo durante el gobierno de Rouhani el único presidente que no ha visitado África desde el año 89 pues simplemente se pierda el interés y Irán aboque todo su su aparataje político y diplomático para resolver la cuestión nuclear lo mismo pasó con América Latina es decir los famosos viajes de América Latina no generaron ningún tipo de beneficio económico ni para Irán ni para los países latinoamericanos es decir todo fueron propuestas acuerdos que no llegaron a nada algo similar ha sucedido con África definitivamente bueno muchísimas gracias vamos a pasar ahora a una pregunta para para Mohammed tomando en cuenta que para Arabia Saudita tiene mayor importancia la diplomacia religiosa que los intereses económicos cómo es su relación con Sudáfrica y cuál de los dos tiene mayor peso en esta relación en el caso surafricano hay una gran importancia para pues una prioridad para las relaciones económicas porque Arabia Saudita como otras potencias del mundo musulmán saben y conocen el peso económico de ese país y también el peso político geopolítico que puede tener ese país por eso que el tema de la diplomacia religiosa no puede ser un tema clave en la relación entre Arabia Saudita por ejemplo y Sudáfrica porque la parte musulmana en Sudáfrica es muy chiquita para decirlo así y finalmente los temas económicos y geopolíticos son prioritarios muy bien muchísimas gracias me quedo sin preguntas para Paulino y para Soraya entonces le pediría a cada uno de los cuatro como para ir cerrando este panel empezando por Soraya y terminando por Mohamed si cada uno quisiera en tres minutos dar un mensaje final una conclusión final sobre el tema que nos han venido a compartir a nosotros tan eficientemente gracias Silvia pues yo estoy viendo aquí una pregunta que hacen sobre la como afecta la actuación de Turquía el conflicto armado en Libia y yo lo que veo es que para Turquía es fundamental actuar en ese escenario precisamente por los intereses que tiene sobre el Mediterráneo Oriental además creo que la actuación de Turquía hasta cierto punto ha sido exitosa ya que la comunidad internacional y Naciones Unidas se han manifestado en favor del gobierno del acuerdo nacional de Feyes Al-Zafaraj y no en favor de pues de la armada de este militar libio renegado que apoyan por ejemplo Egipto y Rusia entonces me parece que la actuación para Turquía es fundamental necesita tener presencia en ese conflicto y además garantizar que ya el conflicto en el en el área en el tema energético pues recibe el apoyo de Libia y de otros países de la región me parece importante resaltar también en la relación de Turquía con África el tema de cooperación y la presencia de los agentes de cooperación turco turcos en todo el territorio de África particularmente esta agencia de cooperación turca TIC no solamente en los temas de educación sino también en transferencia de tecnología y en este momento por el que atravesamos de pandemia en la transferencia de conocimiento y de herramientas fundamentales en el tema de salud para poder controlar la pandemia en el continente Muchísimas gracias Soraya muy agradecido por tu participación Paulino si quieres hacernos tus closing remarks Muchas gracias bueno antes que nada agradecer de verdad ha sido una experiencia muy interesante en esta nueva normalidad de las conferencias yo yo podría terminar diciendo que en realidad las relaciones internacionales y el enfoque de la política exterior casi siempre desde la ciencia política y las relaciones internacionales occidentales seculares se piensa que la religión ha dejado de tener un lugar determinante o definitorio por este enfoque racional factual positivista y sin embargo nos encontramos en que las afinidades religiosas las alianzas de pronto si tiene que ver la concepción del mundo con la con la determinación de las alianzas y del impacto geopolítico en el caso en el caso de estas nuevas alianzas una región que antes se veía muy homogénea como la península arábiga nos damos cuenta de que hay visiones distintas y que estas impactan en el diseño geopolítico por ahí había una pregunta respecto hacia mí respecto a casi el rompimiento de relaciones con el mundo árabe pondría a cátar del lado iraní cómo afectaría esto en áfrica bueno lo que tenemos hoy en día es que efectivamente lo que vemos es una afinidad no en el en el caso de shia sunni esto pero en el caso de turquía y cátar en realidad se han convertido en nuevos polos que están desafiando poderosamente a la hegemonía del islam oficial central originario de arabia saudí lo que comentaba mohammed al principio de esta diplomacia religiosa del rol que tiene la universidad de medina en áfrica y en asia en donde estos ulamas que se entrenan en la universidad de medina y que van y que regresan estas poblaciones y que lo único que han estado logrando los egresados que tienen una cama religiosa en estas poblaciones africanas es trastocar el balance de estas poblaciones por querer ir a depurar el islam que ellos llaman folclórico tradicional por imponer una versión saudí del islam que está haciendo cátar y turquía bueno cátar y turquía lo que están haciendo es presentar una versión que en su política exterior más afín a lo que se conoce como el islam político un islam más sobre la acción y esto está impactando también en las diferentes poblaciones yo nomás quiero terminar señalando esto que me parece un detalle muy curioso de estas carteras que no sé si alcanzan a ver ustedes esto es una cartera muy popular aquí en Doha donde de este lado está su alteza el emir también Ben Hamad Afani y del otro lado tienen ustedes al presidente Erdogan este es el nivel de alianza no solo política sino también de alguna manera religiosa de la visión política del islam entre Turquía y cátar Turquía y cátar tienen muchas coincidencias y están operando una estrategia conjunta en yo creo que más de una docena o dos docenas de países en el continente africano desde Libia hasta Mali en Somalia en Sudán en Egipto es decir en muchas en muchas poblaciones solo para cerrar decir que catar sí tiene intereses comerciales en África no son los más importantes catar petróleo ha invertido en Mozambique en exploración de Mozambique tiene relaciones con Nigeria por ser la segunda economía como ya se ha dicho por haber sido miembro de la OPEP ya se salió catar de la OPEP pero nada más así como dejar esa idea de que si es importante la dimensión y también la comercial Muchísimas gracias Paulina la verdad que un placer enorme enorme escucharte y antes de pasarle la palabra a Sergio para que haga sus remarks para cerrar en general nos están pidiendo si nos pueden pasar sus contactos si quisieran escribirlos en el chat y si pueden sugerir bibliografía más que bienvenida pueden hacerlo en el chat o pueden después escribirle a Jerónimo y él lo va a armar en un mail para pasarle a todos los asistentes como hemos hecho en los encuentros anteriores Sergio si quieres hacer unos remarks para terminar te escuchamos con muchísimo gusto claro dos cosas creo que bueno en la misma línea de Paulino ha sido creo que notable la convergencia que hemos tenido prácticamente los cuatro en torno al tema de la diplomacia religiosa si eso ha salido a reducir en las cuatro intervenciones y en las preguntas incluso yo creo que es un espacio nuevo de los estudios de formación de política exterior que deberíamos de tomar en cuenta podríamos definirla como las actividades que llevan a cabo los estados para promover y difundir determinadas agendas religiosas y utilizando para ello medios diplomáticos académicos medios de comunicación redes sociales entre otros involucrando intercambios conversaciones procesos de diálogo difusión de materiales religiosos programas de formación académica y religiosa entre otros eso es la diplomacia religiosa ahora volviendo a la relación Irán y África y con eso termino creo que hay que ponerle atención a las próximas elecciones presidenciales en Irán es claro que desde Rouhani no va a haber un interés ahora súbito nuevo por replantear la relación con África tampoco con América Latina Irán sigue con prioridades más significativas como el tema nuclear afinar la relación con Occidente ver qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos en un par de semanas no le interesa África como una prioridad de política exterior pero si llegara a ganar las elecciones presidenciales en Irán algún representante del sector más conservador del sector llamado principalista que se sienta más afín al legado revolucionario e internacionalista que se inaugura en el año 79 pues eventualmente podríamos ver una política exterior mucho más activa hacia el mundo en desarrollo y que implique un reacercamiento con África un eventual reacercamiento con África pues que tendrá que replantearse de otras formas a como se ha hecho en las últimas dos décadas dado pues el balance algo poco satisfactorio para Teherán Muchas gracias Sergio un placer escucharte realmente muchísimas gracias por todos tus aportes y por haber unido digamos las cuatro exposiciones a lo largo de un tema tan claro como salió hoy en las exposiciones de ustedes y en las preguntas Mohamed te doy para que cierres este panel gracias pues primero agradecer a los organizadores de ese evento y felicitarles por todo ese trabajo también agradecer a mis compañeros de mesa agradecerles por su participación y fue un gusto compartir este momento con ustedes y también al público pues lo que puedo decir es que finalmente nos damos cuenta que esa división que mencionaron varios de mis de mis colegas es una forma de nueva división porque hay que salir también de esa división tradicional sunismo shismo la realidad es mucho más compleja en otra parte del mundo como el caucaso en en Karabakh tenemos por ejemplo a Azerbaiyán que es un país chiita finalmente no recibe tanto apoyo de Irán que es una república islámica chiita pero tenemos a Turquía que es sunita en su mayoría porque los alevi representan solo el 15% de la población turca y Erdogan es el gran apoyo de Azerbaiyán en toda esa historia el gran apoyo de Alief las cosas son más complicadas y en ese caso africano podemos ver que desde las primaveras árabes que van a festejar en pocas semanas sus 10 años podemos ver que la división que mencionó muy bien Paulino sobre entre por un lado Qatar y Turquía Erdogan y Tamim y por otro lado yo diría Arabia Saudita y Emiratos los dos Mohammed yo soy el tercero pero no hago nada mal el tema es que finalmente esos dos Mohammed que están haciendo frente a Qatar y a Erdogan a Tamim y a Erdogan están dividiendo hasta los países del norte de África porque vimos con el golpe de estado frente a Morsi en el 2013 que el primer presidente que llegó al poder de manera democrática Mohammed Morsi lo sacaron del poder fue una alianza entre Emiratos y Arabia Saudita podemos ver que en Libia Emiratos y Arabia Saudita están apoyando a Haftar cuando Qatar y Turquía están apoyando a Saraj y hay una tercera división que no es tan violenta pero que existe en Túnez el partido Nahda está totalmente apoyado financiado por Erdogan y por Tamim y frente a ellos eso es lo más chistoso los herederos de Burguiba del Habib Burguiba que defiendo una forma de separación de la religión y del estado aunque es más complejo finalmente son hoy financiados y apoyados como el expresidente por Arabia Saudita y Emiratos eso es algo chistoso lo están intentando también en Argelia y en Marruecos es más complicado porque son sistemas políticos muy específicos finalmente pero todo eso para decir que ese tema de la división que existe en el Medio Oriente entre dos equipos para decirlo así tiene consecuencias en África y sobre todo en el norte de África porque hay más conexiones históricas culturales etcétera pero esa división llega a tener consecuencias también hasta Francia yo estoy en Francia ahora desde unos meses hacía cuatro años que no vivía aquí estaba en México pero el tema es que aunque estaba siguiendo realmente los debates franceses yo puedo ver aquí porque estoy mucho con la comunidad musulmana que esa división está afectando hasta los musulmanes franceses que son de tercera de cuarta generación como yo que no tiene nada que ver ni con Arabia Saudita ni con Turquía ni con Qatar ni con Emiratos que son hijos de marroquí de argelinos de tunecinos y que se están peleando casi sobre una división geopolítica porque eso de todo eso depende el financiamiento de las mezquitas de las agrociaciones de los eventos etcétera y es algo muy interesante y es interesante también y concluir de esa manera de ver que Macron y Francia que tiene un papel clave en África sobre todo en Malí en Niger en Chad y también en el conflicto en Libia que están finalmente peleando contra lo que están llamando el salafismo o el islam político reciben el apoyo y están apoyando a un equipo que está constituido por los dos Mohammed eso sería mi conclusión es algo finalmente chistoso que la geopolítica y los intereses geopolíticos nos permiten salir un poco de las problemáticas fáciles porque a veces son sunitas chiitas y la realidad es mucho más compleja y los intereses geopolíticos siempre ganan aunque hay que tomar en cuenta la diplomacia religiosa porque es algo muy importante pero es más diplomacia que religión finalmente gracias muchas gracias Mohammed por el cierre brillante brillante a todos nuestro aplauso virtual por haber participado con nosotros realmente excelente excelente haber contado con ustedes sobre una temática que no es muy conocida por lo menos en Latinoamérica la relación entre África y Medio Oriente ha sido sumamente enriquecedor y esclarecedor por lo menos para mí y por el interés de toda la gente que ha preguntado podemos intuir lo mismo dentro de todos los asistentes así que muchísimas gracias y esperemos seguir vinculados para seguir trabajando estas temáticas africanas que no son tan conocidas a todos los asistentes los esperamos mañana para nuestro cierre del simposio internacional hablando sobre la unión africana y para seguir debatiendo sobre temas africanos vinculados a este continente digamos que todos estudiamos y que queremos tanto muchas gracias buenas tardes y buenas noches